Bueno, empezamos la semana de una noticia que me parece un poco extraña, pero vamos a darla. Ustedes saben que Fernando Villalona es el más conce... ¿Villalona? Ah, de Villadroga. No, 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 fue. Ah, fue en los 80 y en los 90 Fernando Villadroga, como dice el pachá. Ah, perdón, digo, relajándola. Pero no, él ya es una persona completamente sana. Se sometió a varios tratamientos de desintoxicación y está en el camino del señor, no de Quirino, del señor. Del señor. Ahora, a lo que vamos con Fernando Villalona, ustedes saben que es el más querido de República Dominicana y aparte de todo eso, siempre ha sido el artista de más arrastre de todos los tiempos. Él ha sido controversial, obviamente, y siempre ha dicho las cosas como son en varias oportunidades. Decía que no entendía el éxito de Toño Rosario por Cantamalo. Porque desafinado, porque no tiene potencia, porque es un relajo. ¿Y hace qué tiempo eso, Enrique? No, hace tiempo, hace tiempo, cuando Fernando era controversial, ¿no? Sí, cuando yo no había nacido. Fernando dijo que él hizo este comentario con relación a Toño estando borracho. Sí, estando borracho y que tenía... Ah, entonces es verdad. Entonces es verdad, porque recuerda que los borrachos no mienten. Hablan la verdad, exacto. Él decía... Él dijo que él no cantaba bien, que no era cantante. Y es cierto, porque si escuchamos a Toño, aunque su música tenga mucho ritmo, su voz es como la de Omega o Marelo. Pero que él no lo decía consciente, porque tenía un agitador detrás. O sea, una persona que lo manejaba le decía, di esto de fulanito de tal, del otro, para poderlo pegar en la cima popular. Es lo que dijo Fernando Villalona. Estaba bajo el efecto del alcohol, señores. El borracho siempre dice lo que piensa o lo que ha pensado. Y no tiene el valor para decirlo sobrio, él lo dice cuando está... Pero él no le va a echar muerto a alguien que lo estaba cuqueando. Vamos a analizar. Él dice que tiene 18 años que no consume drogas. Siete años que dejó el alcohol. Y cinco meses que ya no fuma cigarrillo. ¿Qué? Cigarrillo. No está bien eso. Bueno, señores, el cigarrillo, hay pasto. Otra de 30. Ahora. Dice que es amigo de Toño y que se la llevan bastante bien. Pero se disculpa. A lo mejor cuando le dijo a Toño, canta malo, Toño le dijo al tecato, entonces quedaron bien. Pero que hoy en día tienen una... Toño no puede acusar otro de lo mismo. Pero por lo menos hoy por hoy, ni Fernando le dice a él, ni canta malo, ni el otro puede decirle malo. Que ya tienen una bonita relación, inclusive, él agradece a la embajada estadounidense aquí en República Dominicana por ayudarlo a salir de las drogas y sus vicios de alcoholismo. Mira, te voy a decir algo. Pero ya va, ya va, porque la embajada avisa. La embajada no son terapéutas, ni tienen clínica de desintoxicación. Porque mira, si hay algunos presentadores que dan visa, entonces a lo mejor la embajada también puede ayudar a... Recuérdate que a un merenguero urbano la embajada lo llamó para hacerle un antidoping del folículo piloso, o sea del cabello, y nunca llegó. Por eso se me...